¿Qué es la tasa impositiva de la OCDE? Solo superando a Panamá, que tiene el 16.6%, a Perú con el 16.1%, a Venezuela con el 14.4%, a República Dominicana con el 13.7% y a Guatemala con el 12.6%. Por otro lado, la eficacia en el gasto público ha demostrado ser muy baja, con alta discrecionalidad y sin rendición de cuentas en sus resultados. Uno de los impactos más relevantes de esta poca eficacia se nota en los índices de informalidad en nuestro país. Al segundo semestre de 2017, el 56.5% de la fuerza laboral de nuestro país estaba en la informalidad, la tasa más alta de los países de la OCDE. Por otro lado, desde 2012, la tasa de informalidad en nuestro país solamente ha disminuido en tres puntos porcentuales, del 60 al 57%. Y desde el 2014, el régimen de incorporación fiscal indujo a la formalidad a 1.5 millones de empresas. Además de la poca eficacia del ingreso y el egreso, hoy nos enfrentamos a un incremento en la deuda pública que pasó del 46.1% del PIB, el tercero más alto desde que se tiene registro. En resumen, hoy nuestro país cobra una altísima tasa impositiva a un pequeño sector de la población con resultados poco eficientes y aumentando aceleradamente la deuda del país. Candidatos, ¿están dispuestos a implementar una reforma fiscal, un Consejo Fiscal Independiente y una política de deuda y gasto público que en conjunto fortalezcan la competitividad fiscal del país, asegure las finanzas sanas de la nación y garantice la inversión del gasto público en el desarrollo social y crecimiento económico del país? ¡Suscríbete al canal!